Atletas indetenibles rumbo a los decimoquintos Juegos Paralímpicos Río 2016 Sol Zoraima Rojas Rojas, atleta surreana con discapacidad visual, tiene 24 años de edad y representará a Venezuela en los decimoquintos Juegos Paralímpicos Río 2016 en la disciplina de atletismo. Prueba 100, 200 y 400 metros planos. Sol Rojas es un atleta indetenible.